Ya no hay camino que recorra tu pasado, la solotica que se te batalla por ganar El tiempo dice quién se quedará a tu lado y quién dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero potas con amor y solo queda soñar Lo que te haría por tener este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar ¿Cuánto nada cuesta?